Gracias, te la sabes, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Levanta su voz y diga sal Yo te doy gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor, Jesús Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy Dios de pactos, confío en tus promesas, descansa en tu palabra, por tu gracia estoy Dios de pactos.